Ustedes están viendo el programa número uno de la televisión ibaguereña y es que eso lo dicen casi 12 años Gregorio, 12 años de 0x3 y todo el tiempo que ha estado multicentro hemos estado con el centro comercial. Gregorio, una vez más con nosotros para contarnos algo bien interesante y es que el centro comercial multicentro es bioresponsable, ¿cómo es esto? Bueno Nayib, hola, ¿cómo estás? Pues felices obviamente de tenerlos como ya les había comentado, sí, es una campaña obviamente vinculados a nivel nacional con el tema de ahorro de energía, somos bioresponsables, el centro comercial a nivel nacional ocupa el sexto lugar en ahorro de energía, el primero en la ciudad del Tolima también y pues tenemos diferentes campañas, diferentes procesos también internas con el centro comercial que lo que queremos es que la gente obviamente también se concientice, estamos dando unos tips de ahorro de energía, obviamente informándolo por redes sociales, nuestra pantalla. En ese momento el centro comercial tiene un ahorro del 50% en sus zonas comunes, en sus parqueaderos, si ustedes de pronto lo han notado como clientes que han venido al centro comercial, pues vemos hay veces unas zonas un poco como más opacas, pero es en conciencia del ahorro de energía, ¿sí? Queremos obviamente apoyar al gobierno con el 5% de ahorro de energía nacional y pues nuestro granito de arena es haciéndolo así, hemos cambiado las luminarias LED, que es obviamente un ahorro muy importante, también lo hemos hecho con nuestra pantalla de la carrera quinta, nuestra pantalla LED, el cual pues ya hemos reducido las salidas, como se ha dicho, impactos al aire, ahí pasamos de 11 horas a 9 horas, pues por tema de ahorro de energía y queremos es precisamente de que la gente pues de pronto no diga, uy no, es que ya está como muy oscuro, no, es el tema de ahorrar, es el tema de concientizar también de que diga, bueno, si en el centro comercial que es una empresa grande que como que bueno, ellos tienen, mucha gente pues de pronto tiene esa percepción, pues ellos gastan, no, también queremos ahorrar, ¿por qué? Porque queremos concientizar a nuestros clientes, a nuestros visitantes, ciudadanos, a que nosotros también lo podemos hacer en las casas. Por vía redes sociales, por Facebook, ustedes nos van a poder seguir porque vamos a estar dando unos tics de cómo pueden también hacer ese ahorro de energía, no solamente de energía, de eléctrica, sino también en cuanto al servicio de agua, tenemos que también ahorrar los recursos hídricos que llegan a las casas porque eso es lo que también nos genera el recurso energético. Y pues así lo vamos a hacer con todas las personas, con todos nuestros clientes visitantes por medio de canales como ustedes, como Cero Estrés, para que la gente sepa de que nosotros somos bioresponsables. Muy buena noticia y un excelente ejemplo para todos los ibaguereños. Muchas gracias, Gregorio, por esta información y por compartir con nosotros este dato tan interesante. Vamos a estar muy pendientes de los tips del Centro Comercial Multicentro en ahorro de energía, por supuesto. Gracias. Muchas gracias, Nayi. Y pues para todos los clientes visitantes, bienvenidos, como siempre. Pues así es, Gregorio, nos vamos a una pausa comercial muy pequeña, pero volvemos porque hay muchísimas cosas aún por ver aquí con Cero Estrés.